Este episodio llega a ustedes gracias a Hatsu, bebida con té blanco y distintos sabores, algunos con pocas calorías y otros totalmente sin calorías. Bienvenidos a Finanzas y Abundancia. Hoy me acompaña una colega de Camino al Sol y ella parece actriz, ella parece una estrella de cine, pero quisiera que Braudín Eusebio, ella misma se presenta y nos cuente un poquito de su trayectoria y primero, ¿cómo te defines, Braudín? Ok, gracias, por eso digo para el actriz. Yo te he dejado en película, ubíquenme. Bueno, Braudín Eusebio, definirme sería complejo. Yo normalmente digo que yo soy un asterisco en un mundo cuadrado. Así veo en tus redes. Porque soy básicamente la composición de muchas cosas. Yo a nivel profesional soy en primer lugar publicista, esa es mi primera carrera. Luego me especialicé en producción audiovisual y dirección, comunicación también corporativa y me dedico a realizar trabajos de producción audiovisual y dirección y a dar clases en INTEC, en el área de cine y de comunicación. Yo soy una persona extrovertida y de verdad, la última definición sería así como feliz. Ok, ok. Yo cada cosa que pasa entiendo que tiene una razón de ser y en el momento como que uno, pero al final de cuentas te quedas como, fue para bien. Qué bueno, qué bueno. Y esa es mi filosofía de vida. Eso, yo creo que al final esa es la actitud que todos deberíamos tener. Todo nos enseña, algún propósito tiene y uno tiene que tratar de ver las cosas así. No lamentarse de eso que nos pasó, sino uno, ¿qué me enseñó eso que me pasó? Exacto, esa es mi filosofía, qué me enseñó, qué aprendí, porque me ayuda a levantar los pies. Ok. Estás en una industria que en estos días ha sido blanco de los medios. Cuéntame tú, desde dentro, ¿cómo ves la industria de cine en República Dominicana? Es muy interesante porque muchas personas han defendido la industria del cine basándose en números y en las ganancias que da el país. Pero sin embargo, cuando se empezó a gestar la ley de cine, yo estaba, la muchachita sentía en una equina encondida, era yo, porque se hacían en las oficinas de Funglode. Ok. Y yo para esa época trabajaba en el departamento de audiovisuales de Funglode y yo me quedaba hasta la última reunión en una equina ya viendo todo. Y muchas personas se les olvida de este negocio que la intención no era hacer dinero. Ok. La intención era crear un patrimonio cultural. Un país sin cultura no sobrevive en el tiempo. Señores, miren a México, miren a Argentina, cualquier país que es marca país lo es por su cultura. Y el cine y el audiovisual en general, cine, televisión, cualquier elemento de comunicación, es una herramienta poderosísima para proyectar tu país como cultura. El dinero viene siendo un bonus, la cerecita arriba del pastel. Y realmente el cine dominicano está siendo muy rentable y está cumpliendo con su propósito porque ya tú tienes películas como Rafaela que le han dado la vuelta al mundo. Tú tienes una película como Carpinteros. Si te vas a la comedia, que muchas personas la critican, pero la comedia es parte importante de lo que es el dominicano. De nosotros, claro, claro. Por eso es que no hay guerra. Señores, nosotros somos uno de los países más chilling del mundo. Se le busca la vuelta a la peor crisis. Salen un meme, sale un chiste, una canción. Si uno se lleva de todo lo que pasa, no solamente en el país, sino en el mundo, tú sabes la cantidad de suicidios que habrían. Claro. El dominicano se coge la cosa. Y no es por sinvergüenza, sino porque entiende la filosofía. Que literalmente alegren. Exacto. En su mayoría somos alegres. Somos alegres y entiende algo que mi papá me enseñó toda la vida. Si tú tienes un problema y no tienes solución, ¿para qué te preocupas? Y si tú tienes un problema y tienes solución, ¿para qué te preocupas? Ocúpate. Ok. Entonces, esa es la filosofía del dominicano en general. Y el cine, la comedia, lleva a eso. No es una cuestión de que la película hace... Tanto millones. Tanto millones. Y al final le cuentas algo interesante con esto. Ese dinero que tú usas para hacer una película, es un dinero como quiera que ibas a tener que utilizarlo. No es un dinero que estás desperdiciando. Ha permitido contar historias que de otra manera no sería posible. Claro. Yo recuerdo cuando yo era estudiante. No voy a decir el año para que no me calculen la edad. Cuando yo era estudiante, yo coordinaba, siendo estudiante de producción audiovisual, coordinaba también el área de los cursos de audiovisuales. Y recuerdo a muchos estudiantes de colegios o de liceos, sobre todo, con pocos recursos, con unas ideas geniales. Pero por más que nosotros como fundación quisiéramos darle los recursos, era muy cuesta arriba para poder llevar una de esas películas al aire. Claro. Sin embargo, la ley de cine ha permitido que todas nuestras historias, independientemente de que no sean comerciales, pero que sí culturalmente puedan implicar algo, salgan a la luz. Azul Magia es una película preciosa, preciosa, que sin ley de cine no hubiese sido posible hacerla. Ok. Entonces, la ley de cine, vuelvo y reitero, el dinero es una cerecita en el pastel. Y también tiene otro plus. Me pasó a mí hace un año exactamente. Atrae a personas de otros países para trabajar aquí, que ahí sí hay dinero. Ok. Yo trabajé en un reality show británico, que ellos querían, era algo para trabajar en las islas. No tenía nada que ver con República Dominicana, pero era de las islas británicas. ¿Y dónde lo tuvieron que terminar haciéndolo? En República Dominicana, porque dijeron, aquí hay personal que sabe hacer el trabajo. Ok. Porque de Reino Unido nos van a traer todo el crew para trabajar, por ejemplo, en Jamaica o en Antiguas. Pero en Jamaica y en Antiguas, no consiguieron el personal para hacerlo. Ok. Entonces, vieron la industria dominicana, vieron la capacidad de nosotros. ¿Y en qué somos buenos fuera de la parte de actores? O sea, ¿qué les es interesante a esas productoras? Bueno, esa productora ninguna persona actuó, porque era un reality show. O sea, fue el equipo técnico. Ok. Ellos trajeron sus concursantes de esas islas, todas las islas británicas del Caribe, pero el crew completamente fue dominicano. Ah, qué bueno. O sea, ellos trajeron un director y un DP. El resto, o sea, asistentes de cámaras, data louders, productores, coordinadora de producción, que fue la posición mía. Desde la persona de limpieza hasta la parte de la producción más alta, eran dominicanos. De ellos vinieron de producción 8. Ok. Y era una producción que tenía más de 100 personas. Wow. Y la decisión, incluso yo de freca le pregunto a la británica, porque le cojo qué confianza. Bueno. Doña, y entonces, ¿por qué ustedes cogieron para acá, si eso es para Jamaica? Ajá. Eso no va a salir nunca a República Dominicana. Y ella, no, porque el único lugar que nosotros vimos, que había profesionales en el área, era aquí. Ok. Era aquí. Y los costos. Y otra cosa que tenemos, que yo quisiera que nosotros apreciáramos más, es la belleza de nuestro país. Hermoso. Y de todo tipo de, o sea, ni parece que es una isla. O sea, hay un lado árido, hay un lado montañoso, hay un lado, o sea, y se presta para todo. Nosotros somos un continente en media isla. Ajá. Un continente, porque ellos incluso querían hacer unas tomas de, de, de esas, de esos hoyos de agua. Dijas, si aquí hay, se llama lo Taíno, está en Punta Cana. Y queremos un desierto. Si aquí hay, está en Baní. O sea, esos británicos estaban, con el director y el DP, vuelto loco. O sea, ¿cómo es que yo llego en cuatro horas de un lugar a otro? Y yo, muy fácil. Aquí hay de todo. ¿Tú quieres frío? Claro. Bueno, llegaste en verano, pero si tú quieres frío, ven para enero, que te voy a enseñar que hay agua, nieve. Claro. Y él se quedó, ¿qué? Y yo sí, Pico Duarte, Constanza. Tenemos muchas bellezas naturales en un espacio reducido, lo que reduce también el costo de producción. Y eso es otra, tú suma eso con el talento, ya tú tienes el ganar, ganar. Y ahí sí hay dinero. Ahí sí hay inversión. Entonces, esas personas que están atacando la ley de cine, y el proyecto tan hermoso que es, es porque desconocen, o, como dijo Hans, el presidente de Adocine, en los premios La Silla, nos ladran, Sancho, quiere decir que avanzamos. Ok, muy bien, muy bien. ¿Qué falta para que siga avanzando? Yo creo que nos falta que esas personas que están fuera, conozcan más a fondo. Nos falta un poquito más de proyección más interno que externo. O sea, tú te montas en un avión y te vas a encontrar en una película dominicana. Ok. O sea, estamos ya en otros países siendo reconocidos. Pero a nivel nacional, nos falta entre nosotros más apoyo. Ok. Nos hace falta también, a veces un poquito más de apertura. Pero creo que vamos bien encaminados. Ok. Y en lo personal, como todo lo que mencionas, yo desde aquí veo proyectos. ¿Cuál ha sido tu mayor reto como emprendedora en este mundo tan, digamos que por un lado maravilloso, maravilloso y por otro lado quizás, en lo que vuelve un Reino Unido a establecer otra producción, ¿qué pasa con Braudín? ¿Cómo come? Esa es la parte divertida. Le voy a decir divertida, siendo de manera sarcástica. O sea, creo que no es la producción audiovisual o el trabajo audiovisual, es el trabajo de los independientes, de los emprendedores, de los freelance, porque trabajas por proyectos. Entonces, ¿Desde qué tiempo tú eres freelance? Formalmente desde el 2018, informalmente hace 20 años. O sea, porque lo he podido, yo he trabajado en empresas y al mismo tiempo nunca he dejado de hacer mis trabajos independientes. Ok. Pero formalmente desde 2018. Y en el 2020 llegó la pandemia. Llegó la pandemia. Ya te te imaginas. Pero es una cuestión de que a la larga tienes que aprender a planificarte, que para mí es muy difícil. Ok. No te lo voy a negar. Para mí es muy difícil. Esa es la parte más retadora. Claro, porque puede llegar un proyecto como ese de Reino Unido. Y tú tienes que dejar tu vida. Sí, porque tú te... A mí me hace el novio y me botó. No, yo me imagino. Porque yo me mudé para Juan Dolio dos meses. Ok. Y a diferencia de otros grupos, por ejemplo, mi mamá estaba encargada del área de medicina, que yo la metí. Mi mamá se iba a su casa y volvía. Tú no. Yo no pude. Yo duré dos meses ahí trancada de la pre hasta el último día de rodaje. Y tienes que aprovechar. Y tengo que aprovechar. También pasa que estos no son trabajos, obviamente, que te paguen de que fijo. Hay proyectos que tú lo haces a X cantidad de tiempo. O sea, que tú lo haces hoy y en 30, 60 días tú tienes... Que tuve el dinero. Que tuve el dinero. Pero tú tienes que pagar tu casa mensual. Que venga muchos proyectos de que invierte tú aquí, que no vaya muy bien y después tú vas a ver los beneficios. Pasa eso ahí. Uf, muchísimo. Yo me voy a cerrar el nombre por cuestiones de ética, pero hubo un proyecto que fue otro reality show internacional. No, porque no te vamos a poder pagar lo que tú estás pidiendo. Lo que mereces. Lo que tú mereces. Pero te vamos a pagar el 15% de la ganancia. Y lo estoy esperando. Yo lo estoy esperando. Que no pasó. Y a veces no pasa. O sea, es una cuestión de que... Porque hay proyectos que se caen. Vamos a ser claros. Que pierde todo el mundo. Pierden todos. Y también hay una constante de estar mandando cotizaciones a cada rato. Está buscando. La gente entiende que esto es un trabajo muy fácil. Sí. Y no te quiere pagar tampoco lo que vale. O sea, porque todo mi trabajo, yo no soy una productora grande. Yo soy una productora independiente. Mis proyectos, la mayoría, son proyectos relativamente medianos a pequeños. Ok. Entonces, cuando tú le... Te piden unas cosas. Te piden un Ferrari. Uh-huh. Con el presupuesto de un Sonata. Ok. Entonces, tú tienes que hacer... Hacer magia. Magia. O a veces tú le... A veces tú no puedes. Uh-huh. Porque a veces simple y llanamente no se puede. Porque te piden cosas y tú le dices, no, eso es el mínimo. Ah, no, yo no lo puedo hacer. Pero tú tienes en ese proceso varias semanas llamando, cotizando, visitando locaciones. Y eso no se paga. ¿Y qué tú le aconsejas? Yo recuerdo que nos vimos y tú me decías, Sara, yo le quiero dar una lección a los emprendedores de todo el área. Que tú... Esa persona que tú conoces, que puede ser... Que puede ser eso mismo, un director de arte, un... que la gran mayoría también siempre tiene un picoteo. Entonces no llega a dimensionar el... La falta de ese gran proyecto. Sí. ¿Cuál sería tu lección así de corazón? De que tú me decías, por eso quiero estar en tu podcast, para yo contarle a la gente el qué. Bueno, lo primero es que... Esto es un trabajo de fe. Ok. Es lo primero. Que no pierdan la fe y no se desanimen. Y que entiendan que cualquier proyecto toma tiempo. Y que como tú misma me dijiste una vez, hay que ahorrarse su 10%. Sí. Nos cuesta. Para Odín Ausebio le cuesta ahorrar el 10%. Pero esa señorita me lo enseñó hace creo que fue un año y medio, una cosa así. Cuando nos entra dinero, porque lo interesante es que cuando te entra dinero, te entra mucho. Se te olvida entonces. Se te olvida que tú durante seis meses, tres meses, cuatro... Orando. Exacto, señor Jesús, mándame algo. Acuérdate de mí. Jalando aire. Entonces, eso de que cada vez que te entre dinero, guarda. Si no puedes el 10, algo, pero sí, ve guardando algo. Porque las vacas flacas aquí son muy comunes. Sí. No dejes tampoco de buscar ayuda. Esto es un trabajo de co-working. Sí. Relaciones. De relaciones y de interdependencia. Le hace, no quieras hacerlo todo tú. Sí. Búscate un par de gente de que cuando él tenga un trabajo, te llame a ti. Cuando yo tengo un trabajo, te llamo a ti. Y trabajemos de manera colaborativa. Porque hay gente que quiere llevárselo todo. No, yo puedo editar, y yo puedo dirigir, y yo puedo hacer cámara. Ahora, sí, pero, bien, te llevaste todo ahí, pero en el momento que tú necesites, no te van a llamar. No te van a llamar. Vamos, tú se vas a dirigir, y yo también. Entonces, vamos a hacerlo. Un día te dirige, un día yo produco. Un día yo produco, un día te dirige. Claro. Tenemos que ser colaborativos, porque no todos estamos en grandes producciones. Y con la parte de todos estos artistas y producciones, no se hace mucho video musicales aquí, o producciones de ese tipo. Sí, pero yo no las trabajo. Tú no las trabajas. Porque hay una parte, te quieren pagar chelo. Yo quería ponerlo bonito. Claro, Quería ponerlo bonito. Una persona que me llamó para unos videos de unos, porque en esa parte de los videos, no te voy diciendo todos, los que me han llamado a mí, quieren jugar a la necesidad, ni siquiera tuya, del cantante. Ok. Y conocí un caso de un productor musical, que a estos chicos él no le pagaba nada. Le hacía firmar una cantidad de contratos y cosas, de que cuando ellos empiecen a pegarse. Como los peloteros. Exacto. Y lo que te quiere pagar para hacer un video musical, son 100 mil pesos. Tú te quedas viejo. 100 mil pesos. Para yo buscarte cámara, editor, productor, postproductor. No da. No, que eso es lo que hay. Bueno, no lo hago. Y también, hay otra parte que yo no negocio. Y se lo digo siempre a mis estudiantes que no lo negocio, que son los valores. Y la mayoría de los videos musicales que me han llamado para trabajar, son con ciertos criterios, con las que yo no comulgo. O sea, yo te puedo hacer una canción de música urbana, pero no me hables mal de mi género. Ok. No me pongas una mujer a denigrarse, a enseñar hasta el apellido de su abuela, por 30 mil pesos. Es más, es que ni siquiera por un millón. O sea, yo esas cosas no lo hago. Entonces, al final de cuentas, yo hasta ahora, todas las ofertas que me han llegado de videos musicales, las he rechazado. Porque la mayoría vienen de ese mundo, incluyendo, y te estoy hablando que familia mía se dedica a eso. Ok. Y yo digo, no, hay un video que sí, ese se pagó todos los cuartos del mundo. Ajá. Era mi sobrino. No sé si ustedes conocen, A$AP Jams y A$AP Rocky, que está con Rihanna, el marido de Rihanna. Ajá. Mi sobrino es el fundador, o fue el fundador, falleció de ese, de esa, fue el productor, y fue el que creó A$AP Rocky. Ellos hicieron un video aquí en la sursa, pero eran con niños con armas. Ay, mi madre. Consumiendo productos no legales. Y te estoy hablando de mi sobrino de verdad, no mi sobrino pegado, mi sobrino de sangre, que yo lo estoy viendo desde que nació, que yo cuando me voy. porque es que es un estilo. Exacto, es su estilo. Y te estoy hablando que yo duermo, dormí en su casa. una cuestión de que, me acuerdo yo que mi exnovio cuando fue al apartamento, que me fue a buscar, tú, tú conoces a A$AP Jams. Y yo, a Steven, ese es mi sobrino. Dice, pero yo no hago, yo no hago así, este tipo, tipo de trabajo. Y ahí se invirtió una cantidad impresionante de dinero. Entonces, hasta ahora, los videos musicales que me han llegado, o son muy poco dinero, o a veces cuando tienen dinero, tienen una línea que no va de acuerdo con mis valores. Y eso yo no lo doblego. Ok. ¿Y de qué producción estás orgullosa? En la que hayas trabajado. Wow. De, el primer programa que produje e hice guión. Ok. He hecho muchas cosas, pero eso fue el primero y fue. Un proceso como un hijo casi. Exacto. Yo era toda, estaba todavía en proceso estudiando producción. Y fue el primer programa de Naciones Unidas para jóvenes, hecho por jóvenes. Ok. Y todos éramos jóvenes, muy jóvenes. Yo estaba todavía estudiando producción. Y es un programa que salía todas las semanas al aire. Es un programa que nos permitió recorrer varios países en el mundo, hablando de la labor de Naciones Unidas. y fue por eso, porque yo era tan jovencita y se me dio una confianza tan grande y una responsabilidad tan grande. Tú vas a hacer el guión y vas a hacer la producción de este programa. ¿Fue tu graduación? Óyeme, o sea, fue una cosa impresionante. Entonces, yo me siento tan orgulloso de eso porque todos éramos, la mayor era yo, yo tenía 22 años o 23, no 24, sí 22, yo me acababa de graduar de la universidad. Yo tenía 23 años y yo era la vieja del grupo y nos permitían, obviamente, teniéndolo lineamente en Naciones Unidas, crear. Qué bueno. Y fue como tan, tanto el aprendizaje que todavía a mis estudiantes yo les enseño con esos guiones. Ok. Yo les enseño con ese trabajo, oye, señores, ese es un pie de lanza y les enseño los programas. Ustedes pueden hacer algo mucho mejor de ahí. Ok. Entonces, a mí eso me, me todavía, todavía me llena a ver. Y el segundo fue la dirección, porque ese ya pasa a la historia. Este es personal, aquel es porque históricamente mi nombre está en los libros de historia. Ok. Que fue la dirección de cámaras de cuando la OEA expulsó a Honduras por el golpe de Estado. Ok. Todas las imágenes que salieron alrededor del mundo fueron dirigidas por mí porque no se permitió entrada de prensa. Wow. Entonces, yo estaba haciendo una pasantía y a mí no me tomaron como pasante. A mí me dieron la responsabilidad. Ya, como profesional. Como profesional. Ya, evidentemente, yo me había graduado realmente. Yo hice una pasantía después de graduarme y fue como que yo voy a hacer qué. Entonces, cuando yo vine al Yacira, yo, solo hice yo y normalmente como pasante no te registran pero sin embargo la OEA sacó una revista y en esa revista aparece mi nombre. Ok. Entonces, como, oh. Qué bueno, qué bueno. Esos dos trabajos son como mis, mis mayores orgullos. Tus hijitos. Mis mayores orgullos. Qué bueno, qué bueno. Y cómo ves la evolución de todo el mundo de producción audiovisual actualmente que, hacia dónde vamos. Yo veo que vamos por muy buen camino. Ok. La evolución está muy marcada, sobre todo, vuelvo y reitero, a partir de la ley de cine porque ha permitido que otras historias sean contadas. Hace poco fue la premiación de los premios La Silla y las películas que fueron nominadas y ganadoras, tú las ves una y otra y tú dices cada vez mejor. mucho mejor. O sea, Carajita, es una película que tú dices, óyeme, esa es una historia que se creó aquí, que se grabó aquí, que con talento dominicano ves a Rafaela, dolorosísima, pero se atreve a contar algo que antes tú no te atreves. O sea, esa pobreza, esa necesidad, esas Rafaelas que existen en la República Dominicana y que nosotros normalmente le damos la espalda, está contada al cine. Tienes una película como La Otra Lucha, que es una película histórica que normalmente hay que hacer una película histórica, ay, qué caro, qué tedio, qué difícil y se pueden hacer y cada día vemos, obviamente, son perfectas. No, yo creo que nadie tiene una historia perfecta, nadie, ni siquiera Breaking Bad que es lo más cercano. es que hay una historia, entiendo que eso parte de la misma naturaleza humana y no somos perfectos ninguno. Exacto, pero tú ves que hay excelentes productos y que cada uno es mejor que otro porque tú, hace años, yo veía, vi, no sé, Luis y yo, mierda, y haremos algo mejor que eso y después le vinieron y han venido y siguen viniendo. Carpinteros. está también la de los 15 años, no me acuerdo cómo se llama, Muchachita, no, está Carajita y hay otra, no me acuerdo. Está también Al Sur de la Inocencia que en su momento tú te quedabas, wow, y ahora tú ves que cada año vamos superando y en comedia también porque antes la comedia era un simple sketch de televisión y ahora tú ves que las comedias tienen una estructura de cine. Obviamente siguen estando aquellas de sketch de televisión porque sigue siendo un negocio y al dominicano promedio eso es lo que le gusta hay que dárselo pero tú estás viendo que las producciones están avanzando y yo lo veo muy bonito. Tú tienes una parte de tu vida está muy atada a los vinos. Sí. Cuéntanos un poquito de eso. Yo siempre digo cuando me dicen que tú como freelancer ¿qué tienes que hacer? Tienes que tener alguna pasión que sea un lujo que te obligue a trabajar porque cuando tú haces algo solamente para pagar los viles por dinero exacto para pagar las facturas no te motiva. Los vinos están muy ligados a mí desde mi infancia porque mi papá siempre ha sido siempre fue un fanático de las bebidas en general pero sobre todo el vino. Yo recuerdo de chiquita para mí decir no porque es que el vino semiseco y qué sé yo cuánto y crecí como con eso y he encontrado unas comunidades muy lindas en República Dominicana alrededor del vino donde he hecho buenas amistades donde puedes liberarte donde donde sales de los problemas de la cotidianidad y eres un poquito más humano ok entonces el vino para mí es eso es como una es como una especie de fraternidad ok porque de verdad y desde qué tiempo lo tienes catas tú haces si yo hago catas la primera cata que yo hice aquí fue en el 2014 ok por ahí 2014 lo paré por un tiempito y desde el 2016 por ahí ya no he parado incluso en pandemia en pandemia yo hice todas las catas virtuales si te llevaban los vinos a tu casa ah que chulo hice un curso virtual desde cánabas o sea que tienes una comunidad sólida ya si y que ha representado camino al sol en tu vida wow camino al sol y creo que para todos los que somos partes y los que somos camino al sol oyente también es como un rayito de fe porque yo soy una persona que normalmente se levanta con música yo me levanto bailando pero cuando tú pones la radio tú tienes que fulano robó que fulano tal cosa noticias muy negativas entonces tú tienes un oasis que es camino al sol donde tú tienes diversión pero tienes aprendizajes tienes buena música tienes elementos positivos tienes una cantidad de herramientas que tú no encuentras en otros medios y sobre todo en las mañanas entonces camino al sol para mí es como eso hace ese rayito de fe de que no todo está mal de que podemos hacerlo mejor de que hay muchas cosas buenas porque camino al sol tiene como más de 40 colaboradores y fíjate como lo bueno también se mantiene en el tiempo son 11 años son 11 años yo creo que creo que fue el desayuno de este año que alguien dijo no porque los otros programas hacen mucho ruido yo sí igual que la chatarra y el Ferrari tú tienes un carro de lujo y además tú tienes un Tesla y te pasas por lado y tú no lo sientes pero tienes una cacharra y eso empieza claro la cacharra hace ruido pero la cacharra no se mantiene en el tiempo es igual que mis estudiantes de comunicación porque de clase también en comunicación las niñas que quieren venir y yo cariño dime cuántas de esas chicas se mantienen en el tiempo las cosas buenas y bien hechas duran más y eso es camino al sol cuántos programas tú tienes aquí de esos que son así que puedan decir que tienen 11 años en el aire ¿y qué tiempo tú tienes con tu segmento? cumplí 12 años cumplí 12 años cumplí un año y medio por ahí ando cerca de un año y medio cerca de dos ya con mi segmento de la vida del freelance o sea que poco a poco tú estás teniendo estructuras en tu cara sí mira sí tu clase de Intec camino al sol y abierta para cualquier proyecto claro que sí yo estoy aquí las catas también las catas también esa es parte importante bueno pues gracias por estar aquí vamos a seguirte en tus redes yo las voy a compartir al final del episodio y también comunícalas para que te podamos seguir y seguir conociendo más de tu jornada bueno mis redes son Braudín Eusebio o Veldad del Mal Veldad de Belleza pero pongan Braudín Eusebio más fácil y los que quieren conocer la parte de cómo sobrevivir siendo vegetariana una vegetariana en RD en Instagram las dos bueno pues muchísimas gracias y recuerden suscribirse y compartir el episodio con quien le pueda ser útil gracias ¡Gracias!